Miles de litros de agua se desperdician en una fuga que se registra en los condominios Fuerte Mar, ubicados entre las avenidas Don Cruz Lizárraga y de Los Deportes. Este es un problema que tiene mucho tiempo y obedece a que las tuberías se encuentran obsoletas, por lo que en una semana ya son dos fugas las que se han registrado desperdiciando el vital líquido. Ya se habló a Humapam, ya fueron, pero en la última ocasión dijeron que eso lo tendrían que arreglar los vecinos, decisión con la que no están de acuerdo. A nosotros no nos toca, ustedes tienen que pagar, yo tengo que pagar del medidor hacia adentro de mi casa, pero esto le corresponde a ellos y siempre queriendo cobrar y siempre poniendo mil peros para no hacer la labor. Nosotros ofrecimos que suministrábamos nosotros el material necesario de tubos o cosas así para que fuera algo más resistente y más permanente, pero ayer vinieron a decir que ya no nos van a volver a arreglar ninguna fuga y que nosotros tenemos que contratar plomero para arreglar sus instalaciones, entonces pues eso no es posible. Que nos van a cerrar el ingreso de agua a 16 casas, imagínate, o sea, no nos pueden dejar sin agua. Cada departamento tiene su medidor y el problema está en la calle, no al interior de la vivienda. Las autoridades quieren ponerles un medidor comunitario, pero tampoco lo creen conveniente. Tener un solo medidor sería un medidor general, nos limita a que el consumo de todas nosotros, o sea, es incongruente, porque si cada una de las casas tenemos nuestro propio medidor porque quisieran ponernos un medidor general, entonces habría un control sobre el suministro de agua sobre todas las viviendas y eso pues no. Al cierre de la edición se nos informó por parte de los vecinos que ya se dio la orden de parte de la paramunicipal de acudir a arreglar la fuga, sin embargo, esto aún no se ha concretado por lo que los vecinos están al pendiente. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TPP, Omar Lizárraga.